Ponernos en marcha en la presentación del día de hoy, vamos a descubrir, porque lo vamos viendo, lo vamos elogiando forzadamente, porque juega muy bien el pibe en su categoría. Somos muy cautos y precavidos de esto, tratamos de cotejarlo con los padres, por ejemplo, antes de hacer un clip con jugadas iguales de un pibe tan chiquito. Estamos hablando del chico Santiago Vico, en este caso, que es de la octava. Exactamente, categoría 2004, esta categoría que le está dando muy buenos resultados atléticos, en inferiores de AFA, con chicos que se destacan, bueno, ayer ganaron 3 a 1, hizo un gol de Largero, cosas que... Vi tu tweet, ¿habrá imagen de eso? Estuve pidiendo, pero por ahora no. Nadie filmaba, che. Y a lo mejor la gente de Tigre, pero bueno, viste que son medios... No, pero vamos a pedirle a Fede, que nos haga de Nexa, qué lindo sería tenerlo. Hizo un gol de Largero, que es Román Negri, un chico de Suardi. Bueno, yo decía en la radio, lo único que le faltaba a esta categoría es Tricampeona, que juega realmente muy bien, que tiene chicos que se destacan, que haga un gol suarquero. Y no fue ni de penal ni de tiro libre, sino que fue de arco arco el gol. Así que, bueno, el Santiago Vico es uno de los chicos que se destacan. Muy buen jugador. Tal cual. Que hace ya unos años que está aquí en Rafaela, y que es muy habilidoso, y que bueno, también. Es una categoría que tiene muy buenos valores individuales, más allá del trabajo colectivo, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Bueno, decía, esto lo hicimos alguna vez con Juanchi Esquivel, con Faculenzioni. Creo que el primero fue el pibe de Schiavi, que está en Italia. Me sabe Nico. Nico, que hacía una diferencia abrumadora. Después Mati Godoy, Alex Luna. Bueno, en todos los casos, siempre antes de tirarlo al aire, pedimos una opinión a la familia, porque entendemos que hasta puede llegar a ser, si no, contraproducente, con la autorización del papá de Santiago, para que puedan verlo. ¿Qué tiene este pibe? Este pibe es muy habilidoso, muy rápido, muy ligero. Tiene gol y habla el mismo idioma que Alex Luna, que Bautista Tomatis, y que Macelario, que Flenche, el que juegue, componen, bueno, una ofensiva realmente letal, sustentada por un medio campo y una defensa cultural, ¿no? No, no, por eso te decía, más allá de lo individual, es un plantel que desde los colectivos se entiende muy bien, lo trabajan muy bien, Gonzalo del Bono, bueno, y los profes que ahora están quedando a cargo, y bueno, sin duda que se ve reflejado en los resultados, ¿no? Tal cual. Bueno, Santiago Vico, para que lo descubras y para que veas lo que hace este pibito de San Francisco con la pelota. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.